Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es... El príncipe William regresa a la vida pública. Así es mis estrellas, el príncipe William, el día de hoy, regresó a sus deberes reales después de sus vacaciones de verano, y no regresó solo, regresó junto con su barba que fue favorecida por los fans de la realeza, y se reunió con su amigo vendedor de la revista Big Issue. El príncipe de Gales, de 42 años, dedicó su primer compromiso después del verano a una de sus causas más queridas, mientras visitaba la exposición Homelessness Reframed en la Galería Saatchi en Chelsea, Londres. Muchos fans de la realeza estarán encantados de ver el regreso del príncipe junto con su famosa barba, después de aparecer con ella en un video deseándole buena suerte al equipo olímpico de Gran Bretaña el mes pasado. El heredero al trono también se reunió con su amigo Dave Martin, un vendedor de la revista Big Issue. Dave se quedó sin hogar por primera vez en 2011 después de mudarse a Londres, pero después de una jornada extraordinaria de vida, ahora intercambia tarjetas de Navidad con el futuro rey, y ambos hombres se han convertido en amigos cercanos. William se mostró de muy buen humor mientras saludaba a su viejo amigo, quien incluso lo entrevistó para la revista. Los dos mostraron la cercanía de su vínculo cuando el príncipe estrechó la mano de Dave y le dio una palmada amistosa en el hombro. William exclamó con entusiasmo, Dave, me encanta volver a verte, ¿cómo has estado? El señor Martin dijo con orgullo acerca de William, reconoció mi trabajo de inmediato, refiriéndose a un trabajo artístico que se expone en la galería. William dijo, ¿lo reconozco? ¿es tuyo? Esto dijo William, refiriéndose a una pieza con formas geométricas abstractas que representan aspectos de la vida de Dave, incluidos caminos, un techo sobre su cabeza y ventanas para ver la luz. Después, William le dijo, si no te veo pronto, cuídate. Recordemos que en junio de 2022, William se unió discretamente a Dave para ayudar a vender la revista The Big Issue en las calles del centro de Londres, y este mes de julio, William compartió que está más convencido que nunca de que la falta de vivienda se puede erradicar para siempre. La exposición Homelessness Reframed está diseñada para dar vida a la amplitud y las complejidades de las personas sin hogar, y tiene como objetivo ayudar al público a interactuar y comprender mejor las historias de quienes han experimentado dicho problema. Este es un objetivo central del programa Homewards, que fue lanzado por el Príncipe y la Fundación Real del Príncipe y la César de Gales, en junio de 2023. Es cambiar la narrativa y desafiar las percepciones negativas y los estereotipos en torno a las personas sin hogar, así como erradicar esta problemática, el llamado sin hogarismo, en seis áreas claves del Reino Unido. William habló sobre su pasión por cambiar la percepción pública sobre las personas sin hogar y estaba tan absorto en el trabajo que su visita de media hora a la exposición Homelessness Reframed se extendió casi una hora más. Cuando se le dijo que el número de visitantes había superado con creces las expectativas, en lugar de los 5.000 previstos, más de 25.000 han cruzado las puertas del lugar en sólo 23 días, William dijo «Estoy muy, muy contento, muy contento». Mientras estuvo allí, el heredero al trono se reunió con artistas que han contribuido con piezas recién encargadas para la exposición, junto con aquellos con experiencia vivida que han inspirado algunas de las obras de arte. También se reunió con el fotógrafo británico Rankin, quien fotografió a su abuela, la difunta reina Isabel II. El legendario fotógrafo también ha participado en la exposición y le dijo a William «Me ha encantado formar parte de ella». Los fans, los seguidores de la realeza, se alarmaron cuando pareció que William se había afeitado la incipiente barba para volver al trabajo, después de que el príncipe luciera bien afeitado asistiendo a la iglesia vecina de Balmoral, Kratykirk. Pero William es claramente un fanático, un seguidor de este nuevo look, de esta nueva apariencia, y dejó crecer su barba una vez más para su regreso a los compromisos este día jueves, después de pasar el verano con la princesa Kate y sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Luis. A pesar de su ruda apariencia, William todavía estaba elegantemente vestido con un traje formal y una camisa azul claro. Fue fotografiado en profunda reflexión mientras observaba la exposición, después de haber sido recibido por el director de la Galería Satchi, Paul Foster. Al recorrer la Galería Satchi para ver las exhibiciones creadas por aquellos que en su mayoría han vivido la experiencia de la falta de vivienda en todas sus formas, William incluso planteó la idea de llevar de gira la exposición a diferentes partes del país. Quedó atónito al ver una escultura de tamaño natural de una casa realizada por el ex soldado David Tobey, quien ha llegado a dormir en la interperie. La casa estaba hecha con un viejo auto Peugeot 206 en el que alguna vez vivió. William exclamó, ¿y tú viviste en esto? Cuando lo invitaron a entrar en la escultura, pareció profundamente conmovido y le preguntó a Tobey, ¿crees que tenemos el tono correcto? Refiriéndose a las exhibiciones. Realmente quiero que la gente sienta esto, lo experimente, para cambiar las percepciones. El señor Tobey dijo después, para mí esto es todo. Como artista hago que la justicia social funcione y nadie quiere presentarla. No quieren entrar en algún lugar y sentirse incómodos, pero quiero sentir emoción y decirle a la gente la verdad. Tener una plataforma como esta lo es todo. Así que para mí lo es todo. Esperemos que las galerías se den cuenta del impacto y abran los ojos. Tobey dijo en relación al príncipe William, estaba muy impresionado. Hablamos principalmente sobre el ejército y lo que ha pasado. Es algo que realmente le importa. Me habló de cómo te sacan las emociones en el ejército. Y dijo, a veces es muy difícil recuperarlas, ¿no? ¿Cómo estás? Yo estaba así y todavía estoy trabajando en ello. Sugirió que tal vez podríamos llevar de gira a la exposición. Creo que sí, en los seis lugares en los que Homeworks está trabajando, eso sería increíble. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.